Aquí tenemos la casita feliz, emoji la película, solo en cines. Hola soy Jin, el primer emoji lleno de expresión. Por este lado escanea tu juguete MacPlay. Ahí tenemos al gatito enamorado siendo escaneado. Descarga la aplicación en tu celular o tablet. Consíguelo en App Store y Google Play. No te olvides, come fruta y vegetales todos los días. Tenemos a Hi-Fi, Lady Hacker y Hap. Sabes que las zanahorias normalmente son anaranjadas, pero también existen violetas, rojas, blancas y amarillas. Hi-Fi, Lady Hacker, hola soy Hi-Fi, la mano derecha de Jin. Soy Lady Hacker, la rebelde de los emojis. Parece que estuvieran jugando Dance and Revolution. Y bueno, esta es la cajita feliz. Y solamente es eso, la cajita feliz, porque todavía no traen juguetes. Están dando de mi villano favorito. Pero en cuanto vaya a un McDonald's, que tenga la cajita feliz con los juguetes de emoji. Grabaré la primera parte. Esto solo es un pequeño adelanto, mostrando la cajita que pude rescatar. Así que les debo el video, espérenlo muy pronto, próximamente. Aquí mismo en este canal, su canal de confianza.